Y ahora tenemos ska, tenemos rock y tenemos reggae, me gustan esas tres cosas y espero que ustedes también. Tenemos esencia, un fuerte aplauso por ellos. Bueno, buenas tardes. Para los hermanos chilenos. ¡Gracias! Que a través de un dios se odien y se maten y que a un crudo dictador en un cuadro lo retraten y que para andar bien tenga que estar de traje. Y que un cruel televisor nunca falte en mi equipaje. El cansancio me agotó, el vaso se rebalsó, mi alma sufre la agonía. ¡Se acabó! Ya no juego este juego y no es por cobardes porque ya no puedo y no, ya no pido clemencia. El mundo se quemó por la indiferencia. Fui un tesoro perdido, encontrado, saqueado y luego escondido. Y hoy ya no me duele nada. ¿Será que mi carne ya está acostumbrada? ¡Gracias! 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 Se acabó Ya no juego este juego Y no es por cobardes Porque ya no puedo Y no Ya no pido clemencia El mundo se quemó Por la indiferencia Fui Un tesoro perdido Encontrado Saqueado Y luego escondido Y hoy Ya no me duele nada Será que mi carne Ya está acostumbrada Muchas gracias Che Me partió Hay que bajar ¿Puede ser un poco de retorno A esta viola acá? Sí A mí me está saliendo Mucho de esa acá ¿No es el pedal? Vamos Tiempos van Tiempos vienen Y el mundo no se detiene Y al rodar No hay paciencia Se va perdiendo La esencia Que la pena Nos invade A cada paso Y las venas No hacen caso Me pregunto ¿Por qué vivir Todo el tiempo asustado? Si para poder sonreír Primero fui limitado Por los temores a todos Y temores a la vida Todo el tiempo hundidos por El miedo a ser odiado Y a no ser escuchado El miedo a la sentencia Y también a la inconsciencia El miedo al ver al frente Y al verme diferente El miedo a la memoria Y a aparecer demente Mirándome al espejo Y ver en mi reflejo El miedo hacia el fracaso Y también a dar un paso El miedo al infinito Y al ir más despacito Viviendo de otra forma Al pensar Cosas extrañas Pensar que la mente engaña Al mirar por la ventana Sentir que ya no hay mañana Al vivir en soledad Y el miedo a tener piedad Todo el tiempo hundidos por El temor al pasado Y al verme maniatado Del alma a la cabeza Y sentado en una mesa Presos por la cordura Temiendo a la locura El miedo a que te juzguen Por todas tus fisuras El miedo a los rechazos Y a mantener los trazos Que escribo en un cuaderno Pa' no bajar los brazos Brazos Gracias por ver el video Muchas gracias Bueno, buenas tardes ¿Cómo están? ¿La están pasando lindo? Uy, no escucho nada ¿La están pasando lindo? Muy bien Bueno, lo primero que escucharon se llamó Por la calzada Eso recién fue tiempos Y ahora, por Dios Vamos a ir con un tema que se llama El avispero Siguiendo más o menos Ahí abajito ¿Te puedo pedir un cachito más de voz acá? Bueno Muchas gracias Oh, oh A pleno Aplausos Aplausos Amén. 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 Luego la barnizó con una mentira. Amén. Dejo abajo todo lo que fue el amor. Y afuera no siente nada aquel que mira. A pesar de lo que fui De todo lo que viví Hoy ya no recuerdo nada Las mil cosas que sentí Cuando no pensaba en mí Y no hablaba la cabeza Muchas gracias. Bueno, eso fue El avispero. Un bello tema de amor. Bueno, vamos a ponerle un poquito de punk A la tarde. Ya casi llegando al final. Bueno, además está decir Que muchísimas gracias Radio Heterogéneo Ya es como el cuarto, tercer, cuarto año Que estamos tocando acá. A veces no hemos podido Así que ha sido entrecortado. Pero está mortal que existan estos espacios Para difundir a las bandas Para difundir la cultura, sobre todo Y cansa sentir también a las bandas Porque hay gente que acá está desde temprano Colgando luces, poniendo equipos Haciendo un montón de laburos Para que todos estemos felices y contentos Así que bueno Vamos con un tema que se llama No me dejan Pero antes pido un fuerte aplauso Para la organización. Ah, y mañana voten bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Desandando el mundo para conocer Reventando espejos que quieren mostrar Lo que ya no tengo por tanto apostar A ver si alguien devuelve la angustia a su lugar O por lo menos cure todas las heridas Que nunca me permití sanar Le pido al hombre que sane ideas Y deje de protestar cuando no haya manera Le pido al tiempo que sea consciente Del tiempo que me ha hecho perder y me ha dejado demente Los sentimientos se entrecruzan con el viento Y me anhelo grita de felicidad Que ni no podés escapar De algún mundo enfermo Que supo golpear Y fue con los cuernos Solo pa' matar ¿Qué te está pasando? No puedo entender Cómo la cordura hoy mata el placer A ver si alguien devuelve la angustia a su lugar O por lo menos cure todas las heridas Que nunca me permití sanar El silencio me empieza a revelar El miedo a hacerme escuchar A sentarme donde el río siempre corre A escupirte en la cara vieja No sabes mi nombre piso fuerte La baldosa Que me inhibe la mirada Pa' meterme en cualquier cosa despojado De mi suerte Intentando todo el tiempo ser que soy un poco más fuerte ¡Sentate! ¡Cállate! ¡Dormite! ¡Acontate! ¡Pensate! ¡Animate! ¡También arriesgate! ¡Ándate! ¡Vení! ¡Aguantá! ¡Y luego matate las órdenes! ¡Me reprime la cabeza! ¡Y el mundo que gira en torno a la tristeza! A ver si alguien devuelve la angustia a su lugar O por lo menos cure todas las heridas Que nunca me permití sanar Le pido al hombre Que sane ideas Y deje ya de protestar Cuando no haya manera Le pido al tiempo Que sea consciente Del tiempo que me ha hecho perder Y me ha dejado demente Hoy los sentimientos se te cruzan con el viento Y me anhelo grita de felicidad ¡Qué lindo poderse escapar! Muchas gracias Bueno, eso fue No me dejan O como se llamó en un principio No me dejan salir al recreo Así que bueno Vamos a afinar un poco Y bueno Vamos ya con el último tema No tenemos más Así que no se les ocurra pedir otra por amor de Dios Y... No, es cierto Tenemos músicos nuevos Bueno, no son nuevos Pero han estado... Bueno, voy a presentarlos ¿De dónde estamos? Bueno En el bajo Un fuerte aplauso para mis amigos Mi hermano Santi Scalerandi Aprendiéndose los nombres de los músicos ahora En la segunda viola El querido Valen Moreno Un fuerte aplauso por favor Alias Kiflat Y en la bata La bestia Leme Tadeo Huergo Un fuerte aplauso Bueno Bueno, muchas gracias Ahora sí Nos vamos Y vamos a hacer un tema Que nace No, el tema no nace La historia del tema nace Allá por Colombia y Venezuela Y le habla al Silbón Una leyenda urbana después Investiguen Se vemos Y a ver esas palmas ahí Y a ver esas palmas ahí Y ahí viene el Silbón Esta noche Le toca en tu puerta Y no lo vas a escuchar Nunca probaste escuchar Noche Tras noche Se cuentan los huesos Y hoy uno le va a sobrar Mueve la cola el perro Harto de vagar De caminar De soportar Tanto tormento Ya no quiere escuchar Le gana el antojo de Saber que esta noche Es tu último intento Sí, 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 sí Cabizbajo va Su costal le revienta los hombros Con dureco detrás No hay descanso ni asombro Hay de aquel Que ya no escuche nada Si se cansa de silbar No hay canción terminada Y nada Calma su dolor De arena y cal En tu basural De buenos momentos Lo soy Ya no quiere escuchar Le gana su instinto cruel Se acaba la noche Y se termina el cuento No hay descanso que sí ¡Gracias! ¡No hay cordinera que aguante los cantos y los lamentos de aquel que va condenado y cada vez más sediento! ¡Muchas gracias! ¡No hay cordinera que aguante los cantos y los lamentos de aquel que va condenado!